Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un gestor de archivos para la terminal. Un gestor de archivos, pero espectacular. Un gestor de archivos de esos de los que no te vas a poder olvidar fácilmente. Si eres de los que está todo el día metido en el terminal, si eres de los que trabaja habitualmente con la terminal, con todas las opciones y herramientas que te pone a tu disposición, si eres alguien que necesita estar siempre en la terminal, probablemente te manejes perfectamente con toda la suite de comandos que tienes a tu disposición. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que en ocasiones necesitas algo más, necesitas un poquito más de cariño, un poquito más de calor. En este caso, en el caso de que necesites un poquito más de cariño, en el caso de que necesites un poquito más de calor, en el caso de que necesites unas propiedades adicionales a la herramienta, te recomiendo que pruebes Ranger. Ranger es una herramienta, es un gestor de archivos para la terminal que es realmente espectacular. Y es espectacular por distintas razones, pero una de las razones que más me atraen a mí es porque, por ejemplo, utiliza la combinación de atajos de teclados de BIM. Es decir, que te vas a poder desplazar por todos los archivos, por toda la configuración que tengas en tu equipo, por todo el entorno o el árbol de directorios, simplemente con esas teclas, con esa combinación de teclas, con HJKL. Con ellas te vas a desplazar fácilmente, pero no solamente eso, también vas a poder buscar, también vas a poder copiar, también vas a poder hacer todas esas operaciones que haces habitualmente con el gestor de archivos. Así que, nada, vamos al turrón y te voy a contar todas las posibilidades que te ofrece Ranger. Lo primero es, como de costumbre, control, uno, para hacerme chiquitín. Y te digo, en la parte derecha, en la parte derecha de la pantalla, lo que vas a ver es atareado.e, justo la página que te dejaré en las notas del podcast del vídeo, contándote esta, o hablándote sobre esta herramienta. Y en la parte izquierda, lo que tienes es, básicamente, el terminal. Le he puesto unas letritas un poquito más gruesas, para que sea más sencillo que veas lo que esté escribiendo. Y luego, por último, en la parte de abajo, vas a ver exactamente, pues, aquellas cosas, en esta parte de aquí, vas a ver aquellas teclas que voy pulsando, para que sepas las cosas que voy haciendo y que no encuentres nada extraño. Bueno, como te digo, tiene una barbaridad de atajos de teclado, pero lo primero es lanzarla. Bueno, espérate, vamos a ver si se puede instalar, o cómo se tiene que instalar. Archivo de configuración, esto nada. Esto ahora lo veremos. Ta, ta, ta. Aquí me he comido el cómo instalar Ranger. A ver, apt, apt, install it, ranger, install it, a ver, a ver si consigo dar con la tecla, a ver, este no es, apt, list, list, a ver, insta, let. Chicos, man, apt, apt, list, vale, no me acordaba, apt, list, guión, guión, insta, let, ahora. Vale, aquí tenemos todas, vamos a ver, ranger, grep, ranger. Efectivamente, lo he instalado directamente con sudo apt install ranger. Vale, perfecto. De hecho, se encuentran los repositorios oficiales de Ubuntu, con lo cual la instalación es súper sencilla. Así que, nada, me voy a lanzarla, perdón, me voy a lanzar la aplicación con la emoción, no he dado con la tecla adecuada. Vale, voy a ir a un directorio y te cuento. Por ejemplo, a este directorio. Vale, ¿qué es lo que te quiero contar de esto? Bueno, como veis aquí, esto está dividido en tres columnas. La columna de la izquierda, la columna central y la columna de la derecha. Fácil, hasta ahora ha sido muy sencillo. En la columna central es con la que te vas moviendo. Con jk, con j vas para abajo, con k hacia arriba. Vale, hasta aquí es fácil. En la columna de la izquierda es el directorio inmediatamente superior al mismo. O sea, si ahora me voy para acá, ¿ves? El problema es que ahora solamente tengo un directorio, pero ves que en la izquierda tengo todos los directorios que están inmediatamente superiores a Lorenzo, que es home y todos los que están en paralelo. Vale, ahora me puedo ir desplazar por aquí y si me desplazo uno más a la derecha, que es con la L, ahora estoy en el directorio, siempre estoy en la columna central, fíjate que siempre estoy en la columna central. Me voy desplazando dot files, por ejemplo. Me desplazo ahora a la columna de la derecha de manera que entro en el directorio dot files. Si ahora me desplazo hacia abajo, o sea, dentro del directorio dot files veo en la columna de la derecha todo lo que contiene. Si me desplazo ligeramente hacia abajo, uno más, veo el contenido del archivo config en la parte de la derecha. No estoy viendo el directorio, sino el archivo config. Y, por ejemplo, en dot drop.sh veo el contenido del dot drop. Ahora me voy a desplazar todavía más a la derecha. Veo el contenido de basic, el contenido de config, veo el contenido del BIM y veo el contenido de face. Que en este caso, y esto es un detalle muy importante, fíjate que el contenido de face es una imagen que se renderiza perfectamente en la terminal. Estás viendo la imagen en vivo y en directo. No necesitas recurrir a otra aplicación adicional. Lo puedes ver directamente desde la terminal. Y esta es una de las grandes ventajas de esta aplicación. No necesitas aplicaciones extra. Fíjate, voy a ir a alguna más. Por ejemplo, para que veas en imágenes, lo que pasa es que estos son capturas de pantalla, que tampoco te ofrecen, ¿ves? Las capturas de pantalla es que se muestran por completo. ¿Qué más cosas te puedo mostrar? Aquí, las capturas de pantalla. Las capturas de pantalla. Aquí, mira, por ejemplo, fíjate, es que es brutal, es espectacular, ¿vale? Vale. Yo quería irme a Lorenzo y me quiero ir en particular a un directorio que he creado a Dredd que se llama Tuto. Voy a copiar, Tuto no, perdón, voy a copiar esta. ¿Cómo copio? Pues igual que en BIM. Voy a copiar Nature. Igual que en BIM, Yan Yan, YY, copio. Y ahora me voy a, hemos dicho que le he llamado Ranger. Ranger, y le doy a Paste. Paste. Ahí está. Ya lo tengo pegada. La copio y la pego. Y la ha renombrado, le he puesto ahí una cosita para que veas claramente. Ahora la podemos hacer, es renombrar. Rename, y le ponemos newnature.jpg. Ya está. Renombrada. ¿Qué queremos borrar la primera? Con D, D. Con D, de mayúscula, del E. Ahí está. ¿Has visto que abajo ha aparecido la palabra del E. ¿Eh? ¿Qué más cosas tienes aquí? Fíjate en la cantidad de cosas, ¿eh? Es que es brutal. Es que esta herramienta es brutal. Copia la selección. Yan Yan. Ya la tienes copiada. La pega, PP. Rename a oldnature.jpg. Y ahora tengo renombrada oldnature. ¿Qué más cosas? Vamos a mirar un poquito. Crea enlaces simbólicos. En fin, tienes todo para ordenar. Muy bien, muy bien, muy bien. Ordenar. Por, a ver, por fecha ascendente. O A. Perdón, estoy aquí. O A. Por fecha descendente. O A. ¿Lo ves? Por nombre. O B. Por nombre ascendente. O B. Claro. Quiero decir, al final esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Quiero decir que tienes que aprenderte todo esto de memoria. Tienes que memorizar todo este conjunto de atajos de teclado. Toda esta combinación de teclas. Que sí, que es mucho. Que es un trabajo improbo. Ya, pero tú sabes lo rápido que vas. Tú sabes lo rápido que te estás moviendo en todo tu árbol de directorios. en tres pasos has recorrido tres escalas dentro del árbol de directorios. Vamos a ver más. A ver, control W. Vale. Ah, claro, que como he hecho enter, me la ha abierto la... me ha abierto en una aplicación. Control, escape. Vale, vamos a ver más cosas. Marca todos los archivos. Bueno, para marcar, ya te puedes imaginar. Comandos para cambiar de directorio. Vamos a ver. Puntos. CD, barra, CD, tuto. CD, punto, punto, barra, tuto. A ver, tuto. Perfecto. Dos puntos, CD, punto, punto, barra, ranger. Que era donde estábamos. Perfecto. Para borrar, con delete, muestra un texto en la barra de estado, por ejemplo, eco hola. Ya está. Si quieres abrir algún archivo, vamos a ver, edit, perdón, edit, archivo, punto, md. Me lo va a abrir con bing, que es mi editor por defecto. Este, este es un archivo de ejemplo. por supuesto, te permite filtrar. Vamos a ver, este de filtrar, hemos dicho que, estamos aquí, vale. 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 Para que veas como filtra, fíjate, a ver, aquí, me voy a ir a este directorio, a este, a ver, filter, fíjate, fíjate, spartan, ¿te das cuenta? Es que el filtrado es brutal. Ranger, vamos a ver, más cosas. Hemos dicho con, por ejemplo, por supuesto que admite todas las operaciones que apinte con BIM, es decir, si quieres subir 5, es 5K, si quieres bajar 5, 5J, o sea, en lugar de hacer el tonto, como estoy haciendo yo ahora, de pulsar 7 veces, aquí, simplemente es 5J o 5K, o incluso, si quieres ir a documentos, documentos, pum, ya estás, dodge files, si escribes bien, es mucho mejor. dot, perdón, dot, barra, vídeos, o sea, la velocidad con la que te mueves, es mucho, es muy superior, ¿vale? Por ejemplo, si quisieras, eval, te permite editar, código Python, ¿no? print, 1, más 15, pues no sé lo que ha hecho, 1, más 15, 16, te lo ha puesto ahí, sí, lo ha puesto ahí directamente, vale, help, te muestra la ayuda, dos puntos help, esto es igual, ¿qué quieres? la ayuda de MAMP, los atajos de teclado, imagínate, todas las posibilidades que tienes, fíjate, si, es que, las opciones que hay son brutales, claro, aquí tienes hasta para aburrirte, si te quieres aprender a manejar todo esto, es que, claro, necesitas tiempo, pero es lo de siempre, lo que estaba contando anteriormente, que al final, el tiempo que inviertas, por ejemplo, aprendiendo a manejar Ranger, o el tiempo que inviertas, aprendiendo a manejar una herramienta ya clásica, como es, como Beam o como NeoBeam, pues, luego, todo ese tiempo que has invertido, en aprender a utilizarlas, va a repercutir sobre ti, porque vas a ser mucho más productivo, es que, la velocidad con la que te mueves, con Ranger, es que, es que es espectacular, mira, a ver, terminal, fíjate, Q, espérate, dos puntos, terminal, te abre una terminal directamente, exit, a ver, ¿dónde estoy? estábamos en Ranger, que está justo encima, ¿sabes? vale, aquí dos puntos, touch, touch, archivo, punto, archivo, punto, txt, ahí lo tienes, te lo ha creado ahí, en el momento, para marcar, marc, perdón, dos puntos, marc, asterisco, punto, archivo, las marca por, patrón, un marc, archivo, archivo, punto, ¿ves? a ver qué más cosas tenemos aquí bueno yo creo que con esto le hemos dado un buen barrido a todas las opciones como veis al final tienes lo de siempre lo que te puedes encontrar también en bim que es básicamente además de poder trabajar directamente con los atajos de teclado aquí también te permite utilizar la línea de comandos utilizar la línea de comandos lo cual te da una cantidad de opciones y de posibilidades para trabajar brutal yo a ver al final esto es como todo para sacarle realmente provecho a esto ya te lo he dicho en un par de veces a lo largo del vídeo necesitas conocer todos los atajos de teclado yo actualmente no es una aplicación que utilizo muy a menudo salvo para que por ejemplo una de las características que sí que estoy utilizando es la posibilidad de visualizar directamente archivos desde el terminal aunque no sé si lo puse directamente con kit y utilizando y cat también puedo mostrar archivos directamente en la terminal lo que pasa que ahora no lo tengo instalado ahora mismo no lo tengo configurado el alias pero bueno lo podría configurar de una manera relativamente sencilla y rápida pero por no configurarlo tengo detrás a ranger que en cualquier momento me meto en el árbol de directorios y puedo visualizar todas las imágenes una detrás de otra en el caso de que esté buscando una imagen en concreto no tengo que ir y cat una a una sino con kit y o sea con ranger directamente me mete en el directorio donde están todas las imágenes y las previsualizó igual si estoy buscando un script en concreto o algún texto concreto me meto directamente con ranger en donde donde tengo todos los archivos todos los scripts categorizados y voy visualizando uno a otro sin necesidad de ir entrando en el archivo sino que simplemente con la previsualización que muestra ranger lo puedo hacer así que ya has visto una herramienta con un potencial brutal a la que le vas a tener que dedicar cariño y mimo porque vas a tener que aprenderte todos esos atajos de teclado si quieres ser realmente productivo si no pues bueno la puedes tener ahí para los casos de necesidad como te acabo de contar en fin espero que te haya gustado esta nueva herramienta espero que te haya gustado ranger y nada disfrútalo y ya me contarás cuál ha sido tu experiencia con ella venga un saludo y nos vemos en el próximo en la próxima herramienta para el terminal